Comenzamos. Muy bien, buenos días niños, espero que estén todos muy bien. Vamos a comenzar a ver la tercera operación de conjuntos que tenemos pendiente. Ya aprendimos lo que es la unión y la intersección de conjuntos. Ahora vamos a aprender lo que sería la diferencia de conjuntos, la tercera operación de conjuntos. Vamos a ver de qué trata entonces la diferencia de conjuntos. Vemos ahí en nuestro cuaderno, por favor, que la diferencia de conjuntos consiste en encontrar, sí, consiste en encontrar los elementos son diferentes. El primer conjunto con respecto al segundo. La diferencia de conjuntos, vuelvo a repetir, dice, consiste en encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto con respecto al segundo conjunto. ¿Qué quiere decir esto, niños? Veamos un ejemplo, al igual que vimos ejemplos de la unión y de la intersección. Vamos a tener nuestros conjuntos A y B. Con estos conjuntos vamos a realizar nuestro tiempo. En el conjunto A, vamos a tener las letras A, E, E, I, O, U. En el conjunto D, vamos a tener las letras A, C, E, Q y vamos a colocar la letra Z. Muy bien. Entonces tenemos, niños, en estos dos conjuntos elementos, y esos elementos son letras. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se realiza una diferencia de conjuntos. Dice que la diferencia de conjuntos se representa con un signo menos, al igual que la resta. O sea que cuando ustedes miren este signo menos, entre dos letras que pertenecen a los conjuntos, nos está indicando entonces, niños, que aquí queremos hacer una diferencia. Y esta simbología se lee como A diferencia B, o A menos B. ¿Qué quiere decir? Que elementos de A no se encuentran dentro del conjunto B. Entonces, recuérdense, niños, que yo les explicaba desde que empezamos a ver la unión de conjuntos, que lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con una operación de conjuntos, cualquiera, cualquier operación que sea, ¿verdad? Nosotros tenemos que encontrar los elementos repetidos. Es el primer paso que debemos realizar para resolver una operación de conjuntos. Entonces, vamos a buscar los elementos repetidos como siempre. Siempre es lo primero que tenemos que hacer. Buscar los elementos repetidos. Si nos podemos dar cuenta, en el conjunto A y en el conjunto B, se repite la letra A. Y también se repite la letra E. Entonces, ya identifiqué mis elementos repetidos, ¿sí? De eso se trata siempre antes de empezar a hacer una operación de conjuntos, de encontrar elementos repetidos. Pero ahora, niños, en la diferencia, dice, aquí en la definición que yo les di, consiste en encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto. Solo los elementos que son diferentes del primer conjunto. ¿Cuál va a ser el primer conjunto? El primer conjunto va a ser el que está a la izquierda de nuestra operación, o el que aparece primero en nuestra operación. En nuestra operación A menos B, el primer conjunto que aparece es el conjunto A. Por lo tanto, el conjunto A va a ser el primero de la lista. Entonces, dice que en la diferencia, tenemos que encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto. Por lo tanto, me voy al primer conjunto, que es el conjunto A. Y dice, ¿qué elementos son diferentes del conjunto A? Entonces, como yo ya encontré que la A y la E están repetidos, esos no son diferentes, esos están repetidos. Entonces, no los puedo colocar. Yo tengo que buscar los elementos diferentes de A con respecto a B. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto A que no tiene el conjunto B? Y yo digo, el conjunto A tiene la I, la O y la U. Esos son los elementos que son diferentes del conjunto A con respecto al conjunto B. Entonces, acá miren, la diferencia entre A y B sería I o U. ¿Por qué? Porque yo solo voy a incluir los elementos que son diferentes del primer conjunto A. Los del segundo conjunto no los vayan a incluir, solo los del primero. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo, si el primer conjunto es el conjunto A, los elementos que son diferentes del conjunto A son la I, la O y la U. Pero es muy importante, niños, que nos fijemos bien cuál es la letra que aparece primero en la operación. Porque no es lo mismo decir A menos B, B menos A. Cuando nos cambia el orden de las letras al momento de hacer la operación, tenemos que fijarnos bien cuál es la letra que aparece primero, porque esa es la letra del primer conjunto. Si a nosotros nos piden A diferencia B, encontramos los elementos de A que no tenga B. Pero si nos piden B diferencia A, eso es al revés. Ahora el primer conjunto va a ser B. Entonces, dice que la diferencia consiste en encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto. Y como si yo le doy vuelta a las letras, ahora la B pasaría a ser el primer conjunto. Entonces, aquí en este B menos A tendría que encontrar yo qué elementos de B no se encuentran en el conjunto A. Entonces, diría, ¿qué elementos tiene B que no tiene el conjunto A? Serían la C, la G y la Z. Entonces, niños, dependiendo de la letra que les coloquen primero, son los elementos de ese conjunto los que tienen que buscar. Si yo les coloco la A primero, ustedes buscan los diferentes del conjunto A. Pero si yo les coloco la B primero, ustedes van a buscar los que son diferentes del conjunto B. ¿Sí? En la diferencia solo vamos a incluir los elementos diferentes. Los que son iguales ni siquiera los vamos a voltear a ver. Aquí sí no nos importan los que son iguales. Por eso los marcamos para saber que esos no los vamos a utilizar. ¿Verdad? Sino que aquí en la diferencia solo me interesa los elementos que son diferentes. Pero ya saben ustedes, solo se buscan los elementos del primer conjunto. Si me colocan A menos B, están diciendo que el conjunto A es el primero. Entonces, busco los elementos diferentes del conjunto A. Pero si me colocan B menos A, están diciendo que el primer conjunto es el B. Entonces, voy a buscar solo los elementos del conjunto B que sean diferentes. Muy bien. Entonces, ponemos una pausa para las dudas. El siguiente ejemplo dice conjunto C y conjunto D. En el conjunto C vamos a colocar los siguientes elementos. Vamos a colocar en este conjunto, vamos a poner, vamos a ver servidores públicos. Vamos a poner policía, vamos a poner policía, vamos a poner bomberos, vamos a poner médico, vamos a colocar también acá, vamos a ver carnicero. Muy bien. Y en el conjunto D vamos a colocar sanadero, vamos a colocar maestro, bombero, también. Y vamos a colocar abogado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya niños nuestros conjuntos C y D. De servidores públicos. Ahora vamos a sacar la diferencia entre el conjunto C y el conjunto T. Les voy a activar el audio, niños, pero necesito que hablemos uno a la vez, porque si no, no los puedo entender, ¿Sí? Les voy a activar el audio porque quiero que participen en este ejemplo, pero necesito que vayamos uno a la vez, ¿Sí? Si no, yo no puedo entender. Entonces voy a activarles el audio nuevamente. Veamos. Tengo niños C menos D, ¿Sí? O sea, la diferencia entre el conjunto C y el conjunto D. Pero antes, antes de empezar a hacer cualquier operación de conjuntos, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son iguales o cuáles están repetidos? Muy bien. Necesito ver cuáles están repetidos o cuáles son iguales. A ver, el primer elemento que encontramos repetido entre los dos conjuntos, ¿Cuál es? Bomberos. 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 Ahora les pregunto, ¿Hay algún otro elemento que se encuentre repetido? No. 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 Todo bomberos. Entonces, ahora que ya ubicamos niños, ¿Cuál es el repetido? Ahora les pregunto, en la operación C menos D, ¿Quién es el primer conjunto? ¿El conjunto C o el conjunto D? ¿Cuál es el primero? ¡El C! ¡El C! ¡El C! Muy bien. Entonces, como el conjunto C es el primero, en la diferencia dice que yo tengo que buscar los elementos que no están repetidos del primer conjunto. Y como el primer conjunto es el conjunto C, ¿cuáles son los elementos que no están repetidos del primer conjunto acá? Porque el cual es 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 el cual. ¡Muy bien! ¡El médico y el carnicero! ¡El policía! ¡El médico y el carnicero! ¡El médico y el carnicero! ¡Excelente! ¡El carnicero! Ahí estamos, miren. Entonces, niños, aquí estamos ya con la diferencia entre el conjunto C y el conjunto D. Ya tenemos, miren, los elementos que no están repetidos del conjunto C dentro del conjunto D. O los elementos que le pertenecen al conjunto C que no le pertenecen al conjunto D. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahorita va. Ahora tenemos C menos D. Ahora yo les pregunto D, D, C. ¿Qué quiere decir D menos C? Si me están dando así la operación, ¿cuál sería el primer conjunto aquí? ¿El D o el C? D, 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 D. Dice la diferencia, dice la diferencia de conjuntos. Que yo voy a buscar los elementos que son diferentes del primer conjunto, y como el primer conjunto ahorita que me están dando es el conjunto D, ¿qué elementos son diferentes del conjunto D con relación al conjunto C? panadero, maestro panadero, panadero panadero y el maestro y el abogado y el abogado y el abogado entonces niños siempre nos tenemos que fijar bien tenemos tres pasos el primer paso es marcar los repetidos como siempre el segundo paso es ver cuál es el primer conjunto de la operación y el tercer paso sería entonces encontrar los elementos que son diferentes del primer conjunto nada más entonces vamos a hacer una para que ustedes vamos a colocar una mejor dicho para que ustedes hagan solitos ¿Listos? vamos a empezar niños con el conjunto E diferencia perdón ni siquiera les he colocado el conjunto E vamos a colocar el primer conjunto E y el F y el F solo voy a poner pausa para que ustedes hagan solitos